Así es, el coro polifónico de Salta que en principio habíamos dicho que se iba a realizar la actuación en el Instituto Terciario Amadeo Rodolfo Ciroli en la calle Sarmiento, se ha decidido llevar la actuación a la Iglesia Parroquial Santa Rosa de Lima. La actuación se va a llevar a cabo a las 21.45, por lo tanto invito a todo el pueblo de General Güemes y de localidades vecinas porque seguramente va a ser una actuación brillante de este coro polifónico que tiene 67 años de vida en la provincia y que ha actuado en diversos escenarios, no solo de la provincia del país sino también en otros países vecinos. Reitero, la actuación a las 21.45 del coro polifónico en la Parroquia Santa Rosa de Lima. Es importante la puntualidad porque después se hace muy complicado ingresar por el silencio que debe reinar en el lugar. Así es, por lo tanto estoy pidiéndole a los amigos que lleguen con varias horas de anticipación. ¡Gracias!